La que es una de las grandes, de las grandes virales de Miguel Martínez, esto se ha escuchado en tantos y tantos lugares. Vamos a continuar, queremos saludar para... Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. ...para mi compadre Axel Serna, dice que queremos la cumbia Cholula para la banda de Chochocotla. Siempre contigo Miguel Martínez, un saludo para todos ellos. Y porque vamos a bailar una de las grandes clásicas y virales... ...de este sonido que ha sonado a través de tantos y tantos años para ti. Una cumbia que dice la cumbia, la cumbia Cholula. ¡Sálvame el angelito! ¡Sálvame el angelón! ¡Sálvame el angelito! 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 ¡A Corrión! A los negros de la esquina Yo le traigo este Corrión Pa' que vayan y que gocen al compás de la Corrión ¡Para el griego fantasma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Diglas al Sarduzcati! ¡A ver! ¡Diglas al Sarduzcati! ¡Para el Swigle Locos! ¡Para el Borres! ¡La José de Rico también debe ser Miguelón! ¡Dónde están Luquí Parranderos! ¡Para el Sarduzcati! ¡García García! ¡El Machorro! ¡Adictos a Berrado! ¡A las Gafinas! ¡Parnalitos a la Estación Vidal el Picheyan! ¡Ile Yair! ¡Para el Morricharán! ¡Para el Camarro! ¡Siempre el Rodrigo! ¡El más sabroso! ¡Del Letubis! ¡De las 18! ¡Solidro Pochigas a Estar! ¡Miguel Martínez! ¡Luguí Parranderos! ¡Aquella Latimanía! ¡El Perra! ¡Su flaquita yo! ¡Siempre con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡Venga para el Edward! ¡De Chochocota! ¡El más sabroso! ¡No se te chira mucho menos el Capón! ¡Somos de la Estación! ¡Signo 21 apoyando al Miguelón! ¡Dónde quiere el Víctor Guerra! ¡Te invento! ¡Oy! ¡Apare! 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 ¡Dorme la bandera! ¡Parellón! ¡Y la boda de Whisky Lucha! ¡Apare! ¡Mirás que como chingamos! ¡Oh, qué feo! ¡Mirá como te apoyamos! ¡Lugi para el hermano 13! ¡Parelltilla y el machito! ¡El más sabroso! ¡Bájenle dos rayitas! ¡El más sabroso! ¡Chicos sabrosos! ¡Chicos sabrosos! ¡Chicos sabrosos! ¡Chicos mayosas! ¡En mi Joss! ¡Vamos a bailar! ¡Parelltilla y el más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Dicen el reconocido y famosos! ¡Lugi parranderos de Chonche! ¡El perro y el machorro! ¡Parelltilla y el más sabroso! ¡Am aaphay! ¡Alabay! ¡Alabay! ¡Flex Iraq! ¡Alabay! 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 Hay más cosas, John Para el Boto de Cervales Para las pequeñas, para las aventuradas Alma, José Ángeles y la famosa Cari De su carnalito, El Rica El más sabroso Dice esa cosa, El Rijón, Luqui, Parranderos Para el Machorro, Lobo y el Torsi El más sabroso Esa para Jorjito y Mari Y Lombrón y Miranda ¿Cómo dice? Que se escuche, Chigón y Perro Tuas naciones, Luqui, Parranderos, Machito El Machorro y el Lobo Para el Torsi Buen Grecina, Guadalupe, cuida a todos mis locos Canalitos de la 3-8 Vale bien que sale, Jack y Tiki Para el ratón El más sabroso Rascala, Toluca y Puebla Carnales, Chico, Lázaro, Mozo Antigun, Busacho, Chico, Santasma Centro y Chicharo Pancho, Loco, Chore Ceci, Veo, Lucas, Garros Paso, Machito, Ñaja, Cuate Luis, Pani, Cahuapa Para Guitano y Alex Pata, Añeco, Black, Mosa, Lechore Siempre conmigo El más sabroso Para el pequeño en los pequeños traxes El más sabroso Víctor, Bambina, Guadalupe, Víctor, Veto Güero Son Lideros Gitano y Zamora El más sabroso A mí El nuevo que significa pasión de corazón Luqui, Pata, Maro, 13, Machito Y su carnalito, El Piña Ójale, ya se cabe la pichulibreta Y poniendo un ritmo, niños Del huepa Para Dios, Medina Angelito Barry, Luriel, Santa Cruz de Bravo Siempre para siempre El más sabroso Miguel Martínez Venga, Matala Choco, Sabroso Y oye A la riva, escúchala El, 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 el Niños de huepa chica, Cester Niños que hay ser chimenocos Malditos niños pobres El, 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 el Desde el pueblo sabroso La Trampa Chica San José del Rincón Machito y Piña En Chukis De Toluta, eres el perrón de San Mayú, Miguel Martínez Apoyo, de San Josecito del Rincón, Duque y Parranderos, Juan Sación García, El Machorro, el más sabroso. Para Lalo, del parrio de Jesús San Pedro Cholula, Vicky Tejeda Sonido, Sin Chamba, para Juan Soria. El más sabroso, en el cementerio una tumba aquí, ya pasaron las de los locos 13, siempre con el más sabroso, Grecia, Brando Panería, Tres Hermanos. Y Nacerse, Cuatro Zoniracos, Bofito Angelito, Duque y Huepa, El Cepilla, El más sabroso. Tres años de trayectoria, Medo de Resfalda, Villos del Huepa, El Medina, Juan Soria, Más Perrón, El más sabroso, Juan Soria, Más Perrón, El más sabroso. Y Miguel Són, Róndulos del Zorro, Marle, Vaya Juárez, Siempre, Juntos por Siempre. El más sabroso, Miguel Martínez Apoyo, Tu ritmo inigualable, Luggy Panameros, Trece, Se Cuatro Zoniracos, Gijas Están. ¡Están sabrosos! ¡No te miran a Jurguito Isa! ¿Cómo les gusta gritar? ¡Bien! 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 ¡Se va! La más media difundieron el audio, la música y el sabor.